Música Parecemos nubes Que se la lleva al viento Cuando hay una calles Cuando hay mal amores Parecemos presos Y como presos pensamos Es llamar uno de los Y cometer la jugada Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Pensarás que soy un perro Que en el cerebro me lo voy yo Que ladro y que no muero Soy un mal agradecido Tengo balas Tengo dientes Y prefiero todo lo que tengo Ay amor Ya no me entiendes Continuamente ya no sueldo Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!